Y el magnífico de New Book Week y Santa Lucía, el sonido de Ivali de Reyes Flores Y el magnífico de New Book Week y Santa Lucía, el sonido de Ivali de Reyes Flores Y el magnífico de New Book Week y Santa Lucía, el sonido de Ivali de Reyes Flores Y el magnífico de New Book Week y Santa Lucía, el sonido de Ivali de Reyes Flores Y el magnífico de New Book Week y Santa Lucía, el sonido de Ivali de Reyes Flores Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, 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 Nunca había llorado por tu cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Para que lo bailen en Hidalgo Con el sonido tropical balcón Eche el enano mix y el chamaco del sabor Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!